No se buscará No se buscará Como si el amor goleará Volverá a mí La maldita primavera No se buscará No se buscará No se buscará No te quiero No te quiero Y aunque no quiera No se buscará 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 Déjame amarte como si el amor te viera Y aunque no quiera Pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera